Vamos para la feria de salud y belleza, les confisto que esta es la primera vez que voy, este es el primer año que voy, así que que emoción, voy a estar mostrando todo, todito, todo y nos vamos. Llegó su reportera de confianza por fin, pero no me vine solita, me traje a mi hermanita para que me acompañara, estamos en el primer piso del pabellón 3, que es cosmética y aquí es todo lo de uñas, así que vamos a subir a ver que marca nos encontramos. La primera parada fue Ruby Rose, ellos me habían invitado a pasarme por su stand y estaba súper lleno, muy lindo y la gente emocionada comprando, no saben la cantidad de gente. Tenían un lugar para fotos divino, obviamente tenía que aprovechar, también me dieron un regalito que les estaré mostrando que contiene y adicional a eso yo me compré unas cositas y mi hermana otras y por eso también nos regalaron un peluche y un popsocket. El stand de Trendy estaba súper lleno, casi que no me puedo acercar a saludar y además precioso. No estuve comprando en esta ocasión nada de la marca, tal vez necesité restock de algunas, pero estaré yendo a Plaza Imperial. Hoy aquí también me tomé foticos con mi hermana y solita tenían un stand muy muy lindo. También estuve visitando el stand de Aurora, precioso como me lo imaginaba. Aquí mi hermana compró un pigmento, yo no porque recién había hecho una comprita. Aquí viene el momento fan porque me pasé por el stand de Laura Makeup y su marca Laura Makeup Labs y es que yo he sido siempre súper fan de ella. Me estuve comprando The Realty que es un producto para la piel. En general habían cosas muy lindas, también artísticas. Este por ejemplo es el stand de Dani Duque y Natalia Betancourt que es flashes, también súper súper lleno. Ahí estaba Dani, también me pasé por el stand de Miss que estaba súper grande y súper lleno. Aquí me llevé un limpiador de brochas porque realmente lo uso bastante, no me puede faltar. Y obviamente aprovechando los descuentos y es este limpiador, me encanta.